Justo, a ver, hablar contigo y no tocar el tema de los Beatles es como no hablar contigo, bichetes. ¿Cuál es tu álbum predilecto de los Beatles? Pues me gustan todos, obviamente, me gusta, el que más me gusta creo que es el disco Blanco, por lo que te decía, que tiene como toda esta variedad de rolas, que tiene desde canciones acústicas a canciones que pudieran ser, como por decir Helter Skelter, puede ser como el, lo que es el inicio del punk, o sea, es una rola como si fuera una rola de punk, cuando no existía el punk, según yo. Y tiene todo lo que me gusta, que son canciones melódicas, de rock, instrumentos de rock y demás, y tiene mucha orquestación también, entonces, ese puede ser para mí el disco favorito, y después Revolver, puede ser otro que me gusta mucho, y después puede ser el de, el de Let It Be, porque es muy crudo el disco, a mí me gusta mucho la versión que, de la mezcla que hizo Phil Spector, por decir que hay mucho debate, que no, a mí me encanta, sobre todo la versión de Across the Universe, de ese disco, y todas las demás. Entonces, me gusta, ese disco también me encanta, y no es el favorito de los fans de Beatles, pero, pero para mí sí, y también fue con el que, digamos, con el que conocí a Beatles, porque fue la, el primer disco que escuché de niño, de Get Back, me encantaba Get Back, y dice, mi papá, tocale, y mi papá la tocaba para mí, además. Fíjate que a mí me pasó exactamente con los Beatles, yo, y es bien raro que alguien diga, digo, yo sí declaro que mi disco favorito, sí es Let It Be, por lo que representa en mi vida, ¿no? Claro. Y me encanta que es un disco lleno de aire, en las baterías, los pianos suenan finísimos, o sea, se siente, ya se sienten unos Beatles muy maduros, haciendo algo no tan experimental como los discos anteriores, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo no soy tan fan de lo experimental, o sea, me gustan las buenas rolas, y como que a mí me gustan cosas que entienda, a la primera obviamente me gusta todo lo de Pepper y todo eso, pero no, no soy, nunca he sido así tan, tan psicodélico en ese sentido, o sea, me gusta lo, me gusta el pop, realmente.